Ojalá que en esta noche tú puedas volar súper, súper libre, ¿ok? Todos los días yo me pregunto algo Todos los días yo le pregunto a Dios y digo Señor, ¿por qué tú me sigues amando a pesar de lo que yo soy? ¿Cómo tú puedes tener tanta paciencia? ¿Qué es lo que tú viste en la persona que yo soy? Hay gente de allá afuera mejor, aún mejor que yo No tan renegada, ¿verdad? Ya te dirán estos chavos qué tan renegada soy Pero bueno, lo más lindo de todo es saber de que Él me ama Y a veces yo no comprendo por qué mis días se oscurecen O por qué mi sol no amanece Pero yo lo único que sé es que Él me ama Y eso para mí me hace desear querer seguir viviendo Así es que esta canción me amas Se acabará la tempestad que ha cortado muchas plumas de mis alas Primada estoy entre tus brazos Y aún tengo que seguir mi función La lágrima no acabará Mientras mis decisiones no te agradan más Te mentiría si te diría Jamás yo te dejaré, te lastivaré Me has mis alas desplomadas Y te da compasión Pero en sí no lo entiendo No te cuesta darme el sol Será que el dolor me hace vivir Me hace vivir más cerca a ti No encuentro una razón ¿Por qué vivo yo así? Solo confío en ti ¿Por qué me amas? No encuentro una razón ¿Por qué vivo yo así? Solo confío en ti ¿Por qué me amas? Nuestra amistad es un misterio Para muchos años hueco en el medio Quiero vivir mucho para ti Sin importarme lo que debía no encuentro Si mi existencia te hace falta Déjame saber pronto porque esto me mata De saber por qué estoy aquí Tengo una idea para sobrevivir Vuelve mis alas desplomadas Si te da compasión Pero en sí no lo entiendo Te cuesta darme el sol Será que el dolor me hace vivir Y me hace vivir más cerca a ti No encuentro una razón ¿Por qué vivo yo así? Solo confío en ti ¿Por qué me amas? No encuentro una razón Porque vivo yo así Solo confío en ti ¿Por qué me amas? Levanta tu mano pormigo Vamos todos, vamos a levantar nuestras manos ¿Y sabes qué? A mí me gusta ver Que queramos más de él Y tú dile Alumbra mi camino Ya estoy hasta de estar en la oscuridad Alumbra mi camino Ya no puedo más No encuentro una razón Porque vivo yo así Solo confío en ti ¿Por qué me amas? No encuentro una razón ¿Por qué vivo yo así? Solo confío en ti ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas?